América Latina y el Caribe cuentan con poco más de 2.000 millones de hectáreas de superficie terrestre y con el 15% de la superficie del planeta. Además, la región cuenta con el país más diverso del mundo, Brasil, y 10 de los países con mayor diversidad. En este contexto, el desarrollo de la biotecnología resulta fundamental para el mejor conocimiento, uso y utilización responsable de los recursos naturales. La biotecnología es una tecnología multidisciplinaria que hace uso de organismos vivos o sus partes con el fin de obtener un producto que puede tener diversos fines, por ejemplo, fines biomédicos, fines industriales, fines agrícolas o fines ambientales. Costa Rica tiene un gran potencial para el desarrollo biotecnológico. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de profesionales graduados en biotecnología a nivel universitario, porque tiene una gran biodiversidad que puede ser fuente de moléculas con potencial para uso biotecnológico y porque tiene excelentes relaciones con países, sobre todo relaciones comerciales. El desarrollo biotecnológico puede llevar al desarrollo económico y social de Costa Rica. Costa Rica debe revisar su legislación, principalmente la Ley General de Salud y reglamentos de colegios profesionales que impiden que profesionales en biotecnología ejercen en ciertas áreas, por ejemplo, en el área de la salud. Costa Rica 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 Gracias.